vamos a jugar un poquillo recordar suscribiros porque si os suscribís podemos llegar a mil y con mil en youtube ya eres alguien así que muchísimas gracias a todos me voy para aquí para mi esquinica y vamos a ver si matamos a alguien ¿qué tal vamos para ti? hostia que estamos tomando ya voy a bajar a las casas de abajo a ver si tienen algo ahí vale MG es gracias a vosotros o están disparando a vosotros vale aguantad ahí le tal viene el camión viene el camión eh jajaja vale el camión era era nuestro no pero viene uno no le he dado le he dado le he dado le he dado tira le tiro hay otro camión aquí muy buena nos han eliminado trae de nirida quedaros por ahí en el círculo vale vamos a intentar establecer esto un poquito en mi cuerpo tirso tirso me van a quitar el opi colocando garrison de ataque la he quitado buena tenemos otro tanque en la marca se mueve yendo hacia el noroeste va a entrar por detrás al punto tienes uno ahí nirida cuidado vale se lo han cargado estoy detrás tuyo vale tal como estáis atacad punto excepto tirso vale he tirado humo para que no dispare a la infantería que hay aquí hay uno por ahí al otro tanque vamos vale nos tiran granadas granadas cuidado utilizarlas vosotros tira granadas tira granadas que puedo dar tiras para adelante que jodidisimo aquí eh estamos en vuestra cola te tengo en visual otro fuera hay una opi en mi cuerpo opi en mi cuerpo eh la hemos pillado ahora mismo no lo se dios que buena macho que gusto da tener escuadras así como la 129 avanzar si podéis un poquito hasta la marca de movimiento que está saliendo de él para ir aplacándolos eh tirso muévete tú hacia la izquierda a ver si puede encontrar por ahí un hueco voy ahora para ti me dirijo hacia hacia cruce eh nos va a quitar el guerrilla atrás el de atrás de coli voy a intentar cruzar y ahora ya recuerdo que se podía no hostia antes se podía cruzar saltando escucha ya no se puede cruzar por donde se podía antes voy a intentar buscar la manera buena idea vamos a ver si esto funciona a ver si funciona cuidado que hay enemigos que está al otro lado del río la gente está infectado eh no se puede no lo del camión no ha resultado fíjate esa puta MG por favor hay una MG cuidado si te tiros un vistos al lado del obvi si montamos un garri en H5 golpe palante y cuando os muráis salís en el garri de H6 en el borde de Golf 3 Tobit tira palante si morimos salimos en H6 Golf 3 en el borde ok salimos en F3 ahora parece que está limpio esto vale si hay una sniper vamos a salir en H6 según vayan muriendo ya nos hemos colado en el sitio vale ya estoy en la retaguardia para atacar tranquilo detrás hostia quitando suministros y voy a atacar el punto por la retaguardia entro vale en mi cuerpo está el garrison si podéis marcarlo estoy en el punto nirida aquí hay un garrison se está curando uno al otro lado tira granadas y aquí hay un garrison vale hay dos tíos al otro lado tíos total vale perdemos la defensa vamos a perder antes que ganar el punto ahí donde es en tu punto mira hacia arriba ¿lo ves? bueno no 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 al otro tanque al otro tanque tomaremos el D-P a la izquierda para ir al apoyo del cruce del río pues cuidado yo te sigo ya tengo un visual eh perdemos punto vale recuperando recuperando punto mantener el ataque no lo perdemos otra vez tío mantenerlo atacando a ver si no vamos a llegar a tiempo ah atrás de mi delante de mi cuerpo 2 que ya no se que mierda esta haciendo esta gente tío vale lo he quitado a tiempo lo he quitado a tiempo lo puedo volver a montar puesto vamos a perder otro punto antes me parece a mi como le han dado la vuelta a la partida tío la gente que inecta lo loco y cuando mueras te vas al otro punto usa granada en la avanzadilla y nos vamos tienes uno ahí uno muerto aquí tengo gente aquí eh los de colina pueden volver al punto a ver hay intersección que hay un garrie voy estoy yendo a lo loco a ver si me matan pero es que ya no se hace nada entonces todos los que estéis en colina podéis volver por favor chavales no estoy yo está garisona de mil maker nuevo despliegue y para atrás quitao chicos hay gente por D6 C espera si C o D6 por ahí tienen que haber gente me acaban de quitar tengo para dos casas os lo marco más o menos o bueno podéis salir en B si queréis para atacar ¿eh? ¿cómo va la defensa? ¿necesitáis el apoyo de los tanques o vamos al ataque? que va que va ataque ataque en defensa está más vacío recibido ¿verdad? ¿puedes repetir? micro bájatelo un poco por ahí peña ¿eh? ¿qué haces? ah vale eh media vuelta el ataque lo tenemos con su vale ha caído tirso a la izquierda atrás empezaremos de nuevo el avance con la infante cuidado que te revientan vale está ahí está ahí veo MG la veo por aquí he visto los fogonazos y aquí hay otro vale hay uno al final de la calle está vivo le he dado pero está vivo tirso 114 va a subir por aquí seguramente he visto sigo viendo un MG por ahí por aquí la he visto antes vale asegura los tiros tenemos uno aquí ahí ahí que no tengo munición ahí dos tiro tiro mi última granada va me han pillado no me ha botado Mikear ¿puedes? subo vale sí 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 efectivamente está ahí va hacia mi cuerpo eh va hacia el río vale muy bueno te lo has cargado a Nirida métete en la casa negativo lo tenéis justo detrás vuestra rápido tirso ponlos hijo de puta tío me gusta cómo juega esta gente sí señor por el río por el río tirso por el río muerto tienen que estar por aquí vale trae Nirida quedáis solos ahí vale yo voy marchando voy a ver si puedo llegar hijo de puta joder macho estamos perdiendo el último punto avanza todo lo que pueda tirso vale si seguimos recto supone que hay un Garrison me lo acaban de marcar granada de humo vale pues delante tenemos peña no te bajes no te bajes que hay un infante en la tuya no creo que merezca la pena que me lo saco hijo de puta tío en la orilla Irida trae iros al punto vamos a intentar llegar al punto tirso quédate ahí ah vale vale hueve no hostia mg 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 si está está hacia 196 vale tirso te acabo acabo matando uno que estaba a tu izquierda justo vamos pa'lante perdona me acabo de cargar otro aquí vamos 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 tirso que si me oyes bien ahora que bonito si es que lo están haciendo que te cagas vale nada ya lo monto yo que uno muerto sí por aquí no lo veo muerto era el comandante era el comandante comandante muerto pues corre porque habrán puesto un garrie corre vale vale granada tirso por encima tuyo cuidado hay un hay un tío por aquí están subiendo por la izquierda que no están haciendo una puta mierda pueden volver por favor garrie garrie tengo garrie quitando garrie de ataque guau me ha salvado el culo ahí no hacéis nada tío ahí no hacéis nada estábamos quitando un garrie de ataque y vamos para arriba a cortar el ataque yo creo que no es difícil eh un tío al loro eh que acabo de cargarme uno en la en la marca de charlie hay para suministros vas a tirar ok otros muertos vienen para nosotros eh mover el culo un poquito y hacemos ataque no tengo humo trae tienes no tienes para recomponer vale pues tira humo al al bunker y atacamos vale moveo ya moveo ya buena esa seguramente tengan un garrie eh no está limpio tenéis que entrar ya a hill 400 eh yo me voy a ir para atrás para poner un opi en otro lado en mi cuerpo hay dos por lo menos no tengo granal ni nada me cago en la virgen vuelta para atrás por aquí deben de estar eh por esta zona escucho estamos solo una escuadra de cuatro personas defendiendo sigue los biactivos uno muerto joder macho esto está petado de peña tío no puedo hacer una mierda la gente va a tener mentalidad tengo gente tengo gente tengo gente por favor tengo gente aquí aquí he quitado uno a pie uno a uno uno por aquí en el pin en el pin el trade mira mira hay un montón aquí no jodas ¿sí? lo he quitado un montón tenemos gente de alrededor Tirso y yo acabo de cargarme un opi pero ¿lo escuchas? no pero he visto por donde estaban viniendo vale lo voy a marcar temporalmente cojente uno fuera hostia en la trinchera hay otro MG Tirso Tirso hay otro MG ¿qué pasa en el pin? hay que cargarse SMG ¿sí? sí dentro del buque también yo creo que vamos a intentar una manita estoy en heal vamos a chocar quitaros porfa Tirso ¿ves algo? no veo un cojón tengo gente aquí tío oh gracias tío capturando venido hacia aquí te cambio el camino tienes uno en el bunker espera vale recibido tío rodeadísimo tío rodeadísimo me cago en la puta hay un tío ahí hay un tío ahí ahí lo llevan uno fuera me han reventado joder puta lo tengo localizado para ver que hay infantería gente vale están por aquí voy de cebo atento al fogonazo voy a tirar una foto vale por por mi por mi izquierda peña no se defiende dentro del círculo hay que controlar los cuatro sectores como como que no se defiende dentro del círculo hay que controlar mi cuerpo uno viene un camión viene un camión si 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 por debajo tengo que tener alguien por aquí cerca por la espalda win tanque tanque a la vuelta otro muerto cambio cambio bala win a explosiva 33 vienen por 33 metete las trincheras corre uff por aquí por aquí norte 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 nos quedamos en defensa vienen por el norte por el norte por el norte refuerzo mete el refuerzo ahora han hecho lanzato bombardeo en camino reconocimiento en vertical y ametrallamiento por la zona donde vienen marco el enemigo marca how win voy a llevar mi cañón atrás vale está el refuerzo metido metéis al círculo y no tire suministros nos hemos quedado sin garrison dile que nos hemos quedado sin garrison trade no tío no me jodas ahora que lo teníamos wow que raya hay un tío por aquí cuidado vamos vamos en el techo del bunker si ya se me ha ido la zona sur una zona de venta uff en las trincheras de la radio a la derecha la radio en la parte trasera de la radio las trincheras de detrás entra 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 o no estoy en ello estoy en ello en el suelo en el suelo de la trinchera el 76 destruido ya no somos más ale que la parte de arriba ale que la parte de arriba no granada la polla la polla no me eche es que se está poniendo delante del cañón ahí joder a ver si la gente no aporta que si al punto joder de bacha tienen tienen un puto opi al otro lado de la trinchera gente muy buena partida nada tío buena partida volmente a todos habéis jugado de putisima madre muy bonita escuadra perfecta chicos muy buena chavales que putada tío buena partida tío es la partida casi perfecta macho bueno pues espero que os haya molado esta partida y pues suscribíos porque así llegamos a mil y pues algo haré ok chau chau Gracias.